Hay veces que me pregunto, pero no sé contestarme, lo que hacemos en la vida. Luego de nada nos vale, todo es una mentira, todo se lo lleva el aire. Hay veces que me pregunto, pero no sé contestarme, porque todo lo que piensas tú, son ilusiones. Son ilusiones, son ilusiones, porque todo lo que piensas tú, son ilusiones. Lo que más me da, son ilusiones, y así nací, son ilusiones. Si vas a morir de vieja, aún te quedan muchos años, porque no afrontas la vida, y dejas la ilusión a un lado, no se puede estar viviendo, siempre pensando y pensando. Si eres joven y bonita, ¿por qué no luchas por algo? Son ilusiones, porque todo lo que piensas tú, son ilusiones. Son ilusiones, porque todo lo que piensas tú, son ilusiones. Son ilusiones, porque todo lo que piensas tú, son ilusiones. Son ilusiones, porque todo lo que piensas tú, son ilusiones.